Hola chicos, estamos aquí en HiMichu en mi primer tutorial y hoy vamos a aprender un poco de cuchillos y a deshuesar un pollo este es el afilador y este también es otro afilador este es un cuchillo de origen chino, bueno, del japonés este es otro cuchillo también para filetear pescado para filetear pescado o pechugas y este es un cebollero y aquí está el pollo en este caso lo hemos comprado en un supermercado y nos lo han vendido cortado por la mitad yo lo prefiero entero pero bueno así es más barato en este supermercado pues así lo hemos comprado y bueno, primera instrucción por cierto, eso es un imán vamos a empezar con este con el cuchillo este vamos a empezar explicando que los cuchillos este que es tipo japonés se puede utilizar como machete o sea, como hacha así y este para separar la carne del hueso vale los cuchillos tienen que estar bien afilados siempre siempre hemos oído que los cuchillos tienen que estar bien afilados pero por qué porque si un cuchillo corta bien te puedes hacer sangre pero si un cuchillo corta mal tienes que hacer mucha fuerza sobre la carne y te puedes hacer un tajo tú es más peligroso tenerlo desafilado que bien afilado bueno, y vamos a probar a ver si están afilados no primero los vamos a pasar por la chaira sí eso se llama chaira por las dos partes el cuchillo tiene que tener un rebaje y tiene que estar bien afilado si no la chaira no sirve para nada la chaira es para enderezar el filo pero si el cuchillo no tiene filo la chaira no sirve para nada vale y este es con el que vamos a cortar los huesos si queréis reshuesarlos seguir los pasos para hacer el vídeo que al final los volveremos a repetir quitamos la chaira y el afilador y cogemos el pollo y hay que coger ahora el pollo bueno, mitad del pollo el pollo normalmente si está entero lo primero que tenemos que hacer es cortar para separar el muslo de la pechuga y esto es muy sencillo porque se corta por aquí es casi todo bien si, muy bien y si el pollo estuviera entero lo podríamos partir así partir por aquí pero como no está entero como no está entero pues lo vamos a hacer a lo bruto y vamos a quitar todo esto que no es que tenga mucha carne lo cortamos así así ahí está y aquí tenemos el muslo ahí tenemos el muslo el foco ahí y aquí tenemos la pechuga pues esto hay que partar los cuchillos esto es la pechuga yo te lo voy a dar nosotros para el arroz o para los filetes de pechuga no necesitamos el cuello si entonces cortamos ahí cortamos el cuello y nos quedamos con todo este hueso y con eso hueso puede servir para caldo de pollo claro este hueso con con puerros y zanahorias hacemos un caldo de pollo así que se pueden guardar se pueden guardar como que yo los congelo hasta que vaya a hacer caldo de pollo el alita la alita esa tiene una articulación que está aquí que es esa la enfoco en la cámara entonces cortando esta articulación cortando esta articulación se puede separar de la pechuga hay que cortar la articulación la punta el alón de la alita la punta realmente cuando lo fríes es lo que más rico está pero nosotros en el arroz tampoco lo usamos entonces buscamos la articulación cortamos y el alón también va para caldo y la alita la cortamos en dos porque hoy lo que vamos a hacer es paella entonces necesitamos el pollo troceado del muslo el muslo también tiene una articulación según vas cortando la vas encontrando ¿ves? sí, ahí está la articulación lo partes y se parte y ves que está aquí entonces cortas y ya está se corta y ya está para paella no, esto es un muslo para paella no vamos a echar un muslo entero ¿no? sería un bocado muy grande lo que tenemos que hacer es quitarle la punta y para caldo y para caldo el muslo sigue siendo muy grande vamos a intentar cortarlo por la mitad nunca le damos el golpe donde hay que dárselo pero por lo menos separamos dos trozos vale, genial el contramuslo como tú lo quieras cortar le quitamos la piel que sobra para caldo de pollo no, también también para caldo y el contramuslo tiene dos huesos uno aquí y otro aquí normalmente con darle un golpe así en diagonal pues tenemos dos trozos curiosos para nuestro arroz o para pollo en pepitoria ahora para la paella lo que hacemos es utilizar lo que vamos a comer hoy no lo sabéis lo que hacemos es utilizar la pechuga pero sin hueso claro entonces con el cuchillo de filetear o de separar la carne del hueso tiene que estar muy afilado y vas quitando bien bueno pegado al hueso para y luego con el machete no con el machete ya no así lo despegamos del hueso vale este hay que despegarlo del hueso vas pasando el cuchillo pegado al hueso y se tiene que ir separando si se queda carne en el hueso se queda la menos posible y aún así cuando haces caldo de pollo luego este hueso la carne está cocida entonces se puede separar bien del hueso y esa carne la puedes utilizar para hacer croquetas si muy bien y el hueso que queda caldo bueno el hueso ya está cocido ya has hecho el caldo es la carne que sobra del hueso cuando has terminado de hacer el caldo la carne ya está cocinada siguiendo poco a poco es como arañar el hueso si hasta llegar a tener el hueso limpio si ahí está como vamos a hacer el caldo hoy no lo vamos a hacer pero como va a ser para caldo esto es muy grande para meterlo en una cacerola claro lo cortamos por la mitad mira ves toda esta carne pues ahora en la pechuga no me vale para nada pero cuando hagamos el caldo esta carne la separamos del hueso para hacer unas croquetitas si que quedan muy buenas no 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 que cara la piel del pollo sale sola con un poquito de fuerza pero nada muy poquito fuerza fuerte solo fuerza no ni eso y esto es la pechuga del pollo eso ya la he pechuga vale aquí nos ha quedado un hueso aunque pareciera verdad aquí nos ha quedado un hueso un pulmón un pulmón tiene forma de pulmón sí tiene forma de pulmón aquí nos ha quedado un hueso que sirve para caldo de pollo más caldo y bueno como esto va a ser para paella pues esto puede ser un trozo por cierto mirad lo que llevamos ya de caldo de pollo y eso es solo de medio pollo solo medio vale esto lo vamos a dejar como si fuera un cacho para la paella porque después nos metiremos el mismo paso con el otro cacho del pollo sí pero eso ya no lo vamos a grabar ya con hacer medio pollo ya vale con hacer medio pollo y solo tienes que lo que os venden en los supermercados como solomillo de pollo sí es esta parte de la pechuga que cuando te venden la pechuga tiene siempre este colgajo siempre tiene este colgajo esto es lo que venden como solomillo de pollo que ni es solomillo ni es nada dicen que es la parte más jugosa de la pechuga pero a mi es que como la pechuga no me gusta porque no es nada no es nada jugosa esto para paella ¿no? esto para paella no lo vamos a separar porque vamos a hacer vamos a hacer filetes de pollo y las vamos a dejar las pechugas fileteadas y congeladas la otra pechuga de la otra mezcla de pollo sí que la vamos a hacer cachitos para la paella pero los cachitos para la paella pues sería cortar por aquí cortar por aquí cortar por aquí cortar por aquí hacerlo tacos a ver mirad no pero no cortes ahí 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 y ahí vale eso si fuéramos a hacer la paella como esto como esto lo quiero congelar pechugas de pollo para cuando llegas tarde de trabajar o sí por ejemplo para tenerlas preparadas para hacer pues para hacer pechuga o sea filetes tienes que poner la palma encima de la pechuga el cuchillo tiene que cortar muy bien y pasas el cuchillo sintiéndolo debajo de la palma de la mano hasta que separas un filete vale eso es un filete la pechuga sigue estando gorda pues sacamos otro filete otro filete más y ahora vamos y ahora tienes que sentir el cuchillo debajo de la palma de la mano y ahora con medio pollo estamos haciendo es para un con medio pollo de momento llevamos esto de caldo de pollo y esto para cuando llegas tarde de trabajar o algo parecido que no tiene nada que comer y esto está esto pues la paella estos filetes y a esto llevamos de paella los congelaríamos y con estos trozos haríamos la paella esto esto y todo eso y ya está con la otra mitad del pollo haríamos lo mismo le cortaríamos el alón separaríamos el alita de la pechuga separaríamos el muslo de la pechuga le quitaríamos la piel la pechuga la podríamos filetear o hacer trozos y ya está y se puede congelar los huesos para hacer caldo y esto si queréis hacerlo si esto si queréis atreveros a hacerlo si queréis que vuestros hijos se atrevan con supervisión si porque los cuchillos son peligrosos muy peligrosos bueno y hasta aquí el tutorial para deshuesar un pollo espero que os haya gustado seguir a Jaimichu darle likes suscribíos porque iremos subiendo más cosas sobre cocina si también visitad y también visitad mi otro canal visitad mi otro canal que se llama Jaime Marquez adiós 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 Y...